¡Bien! 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 ¿De dónde está la empleadita que se supone que esté en este mostrador? Si va a llegar tarde, no llama. Si no viene, tampoco llama. De verdad que se me hinchan los tamales. Increíble. Ay, pat... No escucho música por los altavoces. Mi salsita que tanto me gusta. Ay, ese... Alejandro Fernández, ese... Ay, ese jibarito que tanto ahí... también que canta. Ay, mi mamá. Oigo. Si te habla el administrador. Si, estoy esperando a la empleadita que se supone que llegue. Si. La del mostrador número 15 al terminar C. ¿Bien? No ha llegado. No. No, lo que hay aquí es un borracho. Que lo que llega es como... Llega como a licoria y a juero. Si, tampoco parece que se hizo alguna necesidad encima. Si. No se preocupe, mira. No se preocupe que yo llamo a Domingo. Si, si. Ah, está graciosito. Yo sé que hoy es miércoles. No se preocupe. Hablamos luego. ¡Domingo! ¡Domingo! Dímelo, papi. Yo le dije que la confianza apesta. Ay, perdone, jefe. Oiga, ¿usted sabe cómo me dicen las aeromosas americanas? No, pues, ¿cómo le dicen? Sunday. Nada, pues, no entendí. Ay, olvídelo. Por cierto, necesito que me ayude porque no está la aeromosas que se supone que llegue aquí ahora. ¿En serio? Sí, necesito que haya algo. Ay, jefe, pero es que yo no llego al counter. Digo, a menos que usted me busque una escalerita. No se amenso, Domingo. Que me ayude a buscar a otra empleada para que me la sustituya. No, no, jefe, pero es que ese no es mi trabajo. Mi trabajo es de mantenimiento. Además, usted me mandó a bañar, a limpiar el baño unas 16 veces. Y apenas llevo 10. Debería de bañarse también. Pero ya que quiere limpiar. Ya que quiere limpiar, pues, mira, limpia el borracho ese que está ahí. Es que no puedo. ¿Y por qué? Pues, porque yo soy para limpiar los baños. No para nada que tenga que ver con los borrachos. Ahora, si él estuviera dentro del baño, pues, puedo bregar con él. Ah, pues, eso es sencillo. Arrastenlos al baño y allá lo limpia. Uy, no, jefe. Y si se despierta y piensa que lo estoy secuestrando, me podría hasta demandar. No, 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 no. No, de verdad, Domingo, que con usted no se puede bregar. Vaya a limpiarla 6 veces esa, al baño. De paso se baña. Y entonces yo me quedo aquí limpiando en el mostrador. Eh, jamba. Bienvenido a Snow Air. El vuelo 1324 con destino a los Miami. Está a punto de abordar avión ahora dicta mismo. Bebé. ¿Qué? ¿Tú crees que tu mamá se haya dado cuenta que nos estamos dando esta escapadita, este viajecito? Nosotros dos nada más para que nadie nos moleste. Ay, mi amor. Claro que no. Si ya se conformó con decirle que nos íbamos para el cine. Además, tú y yo necesitamos estar solos. Tú y yo necesitamos un break. Vamos a meternos en el baño del avión y te voy a partir como galleta de café. ¡Mira! Parece mentira, parece mentira. Que usted le estén haciendo eso a su pobre mamacita. No, 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 no. Es que usted no la conoce. Ajá. Para comenzar, ella no quería que nosotros estuviésemos casados. Bueno, sus razones tendría. Porque este, mirándolo bien, lo que tiene es una cara de mujeriego. ¿A ti parece que te gusta el licor y estar metido en cuanto a hotel esos baratillos? Te metes ahí a hacer tus asquerosidades. ¡Jamás! Yo le soy fiel a mi esposita. ¿Verdad? Le dice que yo te soy fiel, mi amacito. Sí. Yo le entiendo que yo te soy fiel. Sí, 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 sí. Más te vale. Más te vale. Sí, y de eso yo doy fe, mucha fe. Además, le voy a decir una cosa. Usted no se tiene que meter en los asuntos que no le interesan, ¿ok? Ajá. Mire, boarding pass por aquí. Claro, claro, señorita. Mientras ustedes se van a viajar al mundo a disfrutar de la vida, su mamacita que se queda sola, triste, acongojada, sabrá Dios si tiene alguna enfermedad. Ay, mira, ¿no? ¿De verdad que yo no puedo comer esto? No, yo tampoco. Esto es el colmo. Yo acabo de escuchar al señor decir que el vuelo de Miami está a punto de abordar el avión, ¿está bien? Ay, yo espero que en ese avión haya comida porque yo no quiero que me dé un bajón de azúcar. Pero si a mí me da un bajón de azúcar, yo canto el himno que dice... Espérate un momentito. Lizzy, ¿se puede saber qué es lo que tú haces aquí? ¿Ah? ¡Mami! ¿Se puede saber qué tú haces aquí? No, no, no. Yo quisiera saber para dónde tú ibas con este bambalán, con este mujeriego, con este borrachón puesto... Mira, no, no, no. Mira, gracias a Dios. Gracias a que tú no tuviste hijos. Porque crías a cuervos y te sacarán los ojos. Habrás visto cosas igual. Mira, se iban a ir, se iban a montar en un avión, sin decirme absolutamente... Santo... Que a mí me diera una osteocondritis y yo terminara en el hospital. ¡O peor aún! En... Mira, en una funeraria muerta podría ir hecha cenizas. Para entonces después verla llorando ahí frente a mi tumba. Y entonces... Ay, mami, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué? Total, va a estar ahí llorando por mi muerte. ¿Y mientras qué va a estar haciendo él? ¿Ah? ¡Metido en el motel con la chica! ¡Ay, reprenda! No manches, güey. No manches, de verdad que tú eres un desgraciado. Ay, mami, por favor. No sigas, de verdad. Mira, por esto que tú acabas de decir, nosotros debemos de cantar. ¡Pero, suegra! Tú a mí no me dirijas la palabra. ¡Saperoco! Usted sabe que en el fondo yo la quiero. Oh, Jenna, ya tendremos que buscar un buzo, porque eso será bien en el fondo de su corazón. Yo no puedo... Yo no veo por ningún lado ningún cariño, ningún amor. Aunque fíjate, ¿tú sabes qué? Él es tan sucio, tan enfermo, que de hecho, yo creo que en el fondo, él a mí me desea. ¡Ay, reprenda! Yo le he visto con otros ojos mirando estas carnesitas. ¡Mami! ¡Ay, mami, por favor! Señorita. Señorita, de verdad que yo... Perdón que me interrumpa. Pero de verdad que... Digo, a usted le queda. Yo mirándola bien, a usted le queda. Pero me encuentro solidario con usted, porque verá que estos desgraciados lo que querían era coger vacaciones de usted. ¿Cómo así? No, y yo no escuché clarito, yo estaba aquí pegado escuchando. ¿De verdad? Sí, pues sí, mami, sí. Queríamos coger vacaciones de ti. Sí. Porque queríamos evitar nuestras películas que te haces. Yo siento una tensión aquí. Y esto lo que a mí me inspira es a cantar el himno. Yo quisiera saber para dónde tú ibas. Mira, le pregunta que para dónde nosotras íbamos. No, sí. Nosotras íbamos a visitar una hermana que vive en Miami. Dile, Ignacia. Eso es mentira. Eso es mentira. Dile ahí. Dile. Cállese la boca. Primero a mí. A usted, a usted. Hasta, hasta. Ella lo puede hacer con los dos porque ella es su mamacita. Ay, no. Yo no puedo seguir con esto, de verdad. Yo siento que yo voy a explotar. Dígale más. ¡Código rojo! ¡Código rojo! ¡Mira! 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 ¡Lléveselo preso! ¡Lléveselo! 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 ¡Chepo, lléveselo! ¡Lléveselo! 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 ¡Mira, Lléveselo! ¡Mira, Lizzie, tranquila! Respira paz, mi niña. Respira paz, que te vas para casa ahora con tu mamita, que te ama mucho. ¡Haya él que se quede por allá! Porque yo siempre lo he dicho, de que él cae. Él cae. ¡Vaos! ¡Para la casa! ¡Vente que tu cuarto está como lo demás! ¡Maco, ven por aquí! Está muy tenso. Yo no quiero ir para allá. No, 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 no digas eso. Bien, vamos. Yo no me quiero subir en ese aparato. No, Marcos, no te sientes. Vamos a entrar. Se pone que este... Marcos, está bien. No, Marcos, escúchame, Marcos. Tranquilo. Marcos, la gente te está oyendo, te están viendo. ¿Eso es lo que yo quiero? No, no, no. Tienes que... Yo no me quiero montar en ese avión. No va a pasar nada. Los aviones son el medio de transportación más seguro. No te va a pasar nada. Claro, seguro. Ni un herido queda nunca. No, escúchame lo que te digo. Tienes que respirar. Tú inhala. Exacto. Y bota el aire. De nuevo, inhala. Se va a quedar la gente sin aire. No se va a quedar nadie sin aire. Ay, yo no me quiero... Vámonos a una guagua. No podemos irnos en una guagua. Estamos en Puerto Rico. No hay guaguas de Puerto Rico a Miami. No se puede hacer. Es imposible. Un puentecito. Eso está ahí. No hay un puente. No hay nada. Eso sí se pone así dominicano. No importa. No, no, Marcos. No, no, Marcos. No, no, Marcos. Tienes que tranquilizarte. No, no, no. Estás... Marcos, Marcos, por favor, Marcos. No me hagas tener que pegarte. Marcos, por favor. Marcos, escúchame. No es peligroso. No es ningún... No, ¿qué haces? Mío, no. Esto no es peligroso. No hay peligro. No hay peligro. No hay peligro. ¿Entiendes? No. No, de verdad que no. ¿Qué? ¿Qué? No, no pude evitar escuchar, ¿verdad? Sí, dígame. Mira, Pabin. Lo que ella está diciendo es... Dígale. La verdad. Hoy día es bien, bien safe viajar en adores. No, safe. Seguro que seguro. Normalmente se caen uno que otro, ¿sí? ¡No! 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 ¡Eso me lo hicieron! No digas que usted está borracho. Usted está borracho. Está hablando de más. Los niños y los borrachos no mienten. No, escúchame. Mira, este hombre sí tiene... Ese sabe, ese sabe. Permiso, caballero. Si es tan amable... Se le acabó el tinte, te lo acasó para el cabello. No, no. Dígame, señorita. No, mire, si es tan amable y me puede ayudar. Es que él está muy nervioso. Verdad que no es peligroso viajar en ningún avión. Verdad que eso no es peligroso. Bueno, no, viajar en avión es lo más seguro que hay en la vida. Exacto. Óyelo, seguro, es muy seguro. Vean lo que está diciendo. A menos que se le apague un avión, un motor. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Siéntate! ¡Marcos! ¿Qué es? ¿Qué tiene? Respira, respira. Me falta el aire. No, no, no te va a faltar el aire. No te vas a desmayar porque yo no puedo contigo. Tú eres grandecita. ¡Ay, qué bonito! ¡Espérate! ¡No, no, no! ¡Marcos, siéntate! ¡Mira, Marcos! ¡Escuchas! ¡Marcos! ¡Marcos! ¡Garamba! ¡Marcos! No le tengo miedo a los aviones. Repítelo. No le tengo miedo a los aviones. Una vez más. No le tengo miedo... Una vez más. No, una vez más no. No le tengo miedo a los aviones. ¿Cómo te sientes? Bien, esperando el vuelo ya para arrancar. ¡Ay, Dios mío, qué maravilla! ¿De dónde? Vamos para allá, vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a hacer el vuelo y nos vamos todos juntos cuando estaba aquí. Porque yo ya entro a trabajar. Ojalá no nos quede cerca de este tipo en el avión. No, no. Vamos para mí, mamí. ¡Eso es peor! Vamos para mí, mamí. No, pero... Vamos para mí, mamí. Un momento, ¿por qué le está metido así? ¿Qué está metido? ¿Qué trabaja él? No, usted tranquila, que lo que es, va a volar. ¿Qué va a volar? Sí, porque me acabo de percatar que ese es el piloto de ese avión. Que ese es el piloto de ese avión. Sí, el piloto. Él es el piloto de la... Sí. No, 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 vamos para mí, mamí. Sí, vamos para mí, mamí. No, vamos para mí, mamí. En avión, vamos para mí, mamí. No, 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 no. ¡El avión es el transporte más seguro! Mira, mira aquí. ¡Pum! 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 ¡El avión es seguro! ¡No funciona! ¡Eso no funciona! Sí, sí, el avión es el seguro. ¡Ese hombre! ¡Ese hombre es una bomba! ¡Punto de... Código rojo, código rojo! ¡Eso no funciona! ¡No! ¡Eso no funciona! ¡Eso no funciona! Gracias por viajar en el Surmire. ¡Eso no hay herramienta! ¡Eso no funciona! ¡Eso no funciona!